La Escuela de Práctica Empresarial de la UNED comienza a impartir la primera edición del curso online Liderazgo en Gestión Empresarial, lidera tus proyectos con éxito. Es una de las actividades impulsadas por esta escuela que se constituyó el pasado año 2013 por iniciativa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED con el objetivo de organizar diferentes tipos de actividades dirigidas sobre todo a favorecer y fomentar la orientación profesional de sus alumnos en el mundo de la economía y de la empresa. Este curso ofrece formación teórica y práctica sobre las principales técnicas y estrategias para liderar con éxito un proyecto. Está coordinado por Pedro Cortiñas, director de la escuela, Elena Ruiz, profesora de Informática de la UNED y cuenta con la colaboración como profesor de Germán Antelo Solozábal, economista y coach. Los tres nos van a acompañar hoy en este programa y la primera lección se la adelanto. Es que tenemos que ser capaces de liderarnos a nosotros si queremos liderar un proyecto, una empresa o un grupo de personas. Hola, bienvenidos a todos. Estamos aquí con Pedro Cortiñas, que es profesor de Económicas de la UNED y es el director de la Escuela de Práctica Empresarial. Hola, Pedro. Hola, buenos días. Y con Germán Antelo, que, bueno, podríamos decir que es casi profesor de la UNED porque colabora mucho con nosotros. Es coach y formador en liderazgo para empresas y coaching financiero. Sé que te dedicas... Bueno, hola, Germán. Hola, Elena. Sé que te dedicas a todo el mundo de las inversiones financieras, el trading y demás, pero, bueno, ya has venido a contarnos un poco el tema del liderazgo, ¿no? Y quería saber, en primer lugar, qué es para ti el liderazgo. Buena pregunta para empezar. Así ya entramos en calor rápidamente. De liderazgo hay muchas definiciones. La imagen que tiene toda la gente es de una persona que dirige a 100 personas y estos tienen que cumplir las tareas. Esa es la imagen del líder. Al final, lo que entiendo por liderazgo y lo que se trabaja en el liderazgo es lograr un liderazgo interior para después poder conquistar lo exterior. Entonces, cuando una persona aprende a liderarse internamente y se conoce, recién puede conseguir objetivos en el exterior. Puede ser por sus propios medios, liderando un equipo, un grupo de personas, una organización, una institución, lo que sea. Pero si no te lideras a ti mismo, mi pregunta es cómo puedes liderar algo si no sabes cómo se lidera. Entonces, para mí el concepto de liderazgo va muy enfocado a una primera parte que es liderate a ti mismo y después sí vamos a liderar el entorno que tienes. ¿Y cómo ves este tema en la actualidad de las empresas? Bueno, es un tema que quiere arrancar pero no arranca. Me explico mejor. Se hacen cursos, se hace formación, pero al final es algo, como yo digo, pan para hoy, hambre para mañana, porque las empresas al final ponen en los puestos, ya sean intermedios o altos cargos, personas que tienen que liderar e inspirar a los demás, pero esas personas no están convencidas de lo que están haciendo. Hay muchas personas que tienen que gestionar personas y no quieren hacerlo. ¿Por qué? Porque no han trabajado en eso, porque no los han formado, no les han enseñado qué significa liderar personas. Pero claro, por una cuestión de mejora de sueldo o si no tomas el cargo, te despiden de la empresa, al final lo aceptan. Y claro, después se encuentran en la gestión de personas que no es nada fácil y ahí predomina la autoridad, el grito, se hace porque hay que hacerlo, porque esas personas en el fondo están muy inseguras. Entonces muchas empresas lo que suelen hacer es contratar pequeños cursos de liderazgo para que en unas horas de una semana o de unos días, esas personas adquieran las habilidades de líderes y después puedan trabajar con las personas, ya sea los que tienen a su cargo. Pero eso al final no sirve, porque cada persona es un mundo aparte y hay que trabajar con cada una para ver realmente dónde están las debilidades y qué creencias les limitan que no pueden liderar con suficiencia, con tranquilidad, con éxito. Entonces al final en el liderazgo a nivel empresarial hay una idea de que es importante, pero a la hora de la verdad no se practica como debería ser. Germán, ¿y cómo crees que estas implantaciones que desarrollas dentro de las empresas se pueden trasladar al ámbito de la Universidad Nacional de Educación e Instancia? En este caso la Escuela de Práctica Empresarial estás impartiendo un curso de liderazgo, ¿cómo crees que se puede trasladar esta formación in business a esta formación online o a distancia? Pues para mí es un gran reto porque sé que es posible. Entonces cuando se hizo esta propuesta de poder empezarlo a incorporar a la universidad me pareció que es fundamental. En las empresas al final hay todo un programa para que la gente pueda rendir al máximo. Entonces en la universidad lo que hay que tratar desde primer lugar es que cada individuo se conozca qué talentos tiene, qué habilidades y qué cosas son las que va a marcar un valor y que lo haga diferente al resto. Una vez que la persona toma conciencia de lo que es, de lo que tiene y de hacia dónde puede ir, a partir de ahí va a poder establecer objetivos. Y lo que vamos a hacer en este curso, que es mucha práctica, o sea todo lo que se va aprendiendo que se pueda aplicar para que una persona cuando termine de hacer este pequeño curso pueda saber cómo plantear o llevar un plan de un negocio, de un proyecto, de una creación, de un emprendimiento, de cualquier cosa que quiera alcanzar. Entonces es como que empezamos desde la raíz hasta llegar al objetivo final. En las empresas cuesta un poco más porque claro, las raíces ya están puestas. Entonces claro, nos tenemos que acomodar un poquito al terreno y a veces hay raíces que ni sabemos dónde están, entonces lleva más tiempo en descubrirlo. Y después entra la filosofía de la empresa, si te dejan, no te dejan. En cambio en el marco universitario es como que hay mucho terreno para descubrir y al mismo tiempo sacar mucha potencialidad. Pero por eso me gusta porque haremos bastante práctica en este curso. Entonces estamos en una línea en la que el líder no nace, el líder se crea, se hace. Hay gente que tiene ya ese dote de líder porque, a ver, liderarnos internamente, nos podemos liderar todos. Después está si cada uno quiere inspirar y quiere liderar a otras personas. Eso ya es como un don que tiene cada uno porque también entra en juego la comunicación. Hay gente que no tiene ese poder de comunicación para llegar a otras personas. Pero al final uno lidera desde sus actos. Yo siempre digo, al final nos reconocen por nuestros actos, por nuestros hechos. Entonces aquí podemos hacer líderes. Por supuesto que hay personas que tienen más carácter de líder que otro, pero liderarte interiormente para mí lo puede hacer cualquiera. Soy un convencido de eso. Uno de los peligros del liderazgo es que entendemos todos, cuando hablamos de líderes, pensamos todos en grandes líderes. Sí, sí. El liderazgo es realmente el curso, lo que va a trabajar es sobre el liderazgo personal. O sea, la capacidad de desarrollar un propio proyecto personal, que no tiene nada que ver con ser el gran líder de una gran organización. Exacto. Después puede ser que una persona comienza a descubrirse y a darse cuenta que puede liderar cosas a grandes escalas, pues seguirá profundizando en eso. Pero todo comienza por liderarte a ti mismo. A partir de ahí, bueno, cada uno va viendo qué es lo que busca, lo que visualiza y lo que quiere. Pero al final uno puede liderar inspirando a tus familiares. No hace falta inspirar a una masa de un millón de personas. Con inspirar a tres personas, creo que ya ha valido la pena. O sea, que por lo tanto, dentro del ámbito de la Escuela de Práctica Empresarial, sería muy interesante incluso para los propios alumnos de la UNED. Claro, claro, porque al final es un valor añadido, es algo diferente con lo que sale de la gente, con lo que va aprendiendo. O sea, es que son personas que ya comienzan a preparar una mentalidad diferente a la que está metida en la sociedad. O sea, valerse de lo que es valorarse como persona y descubrir los tesoros que tenemos cada uno. Por eso, desde la etapa universitaria es muy importante adquirir estas habilidades y este conocimiento. Yo tenía una pregunta en mente, pero ya creo que la sé resolver yo sola. Y es que te iba a decir, para llevar un proyecto de negocio a cabo o emprender algo es necesario ser líder. La respuesta es sí. Claro, pero yo hasta ahora estaba pensando en líder de masas, líder al uso. Pero claro, estamos hablando de otra cosa. Hay que ser líder, pero de uno mismo. Exacto, por eso Pedro recién matizó muy bien la imagen del líder a gran escala. Y al final uno primero tiene que ser su propio líder. Hay un libro que vamos a recomendar durante el curso que es muy potente, que habla todo de un liderazgo personal, cómo se construye un gran objetivo comenzando por uno mismo. Por supuesto que no voy a decir el título del libro, eso es para los que se van a inscribir en el curso. Eso cuando saques es tuyo, que creo que estás escribiendo un libro, ¿no? Bueno, sí, estamos ahí, ya queda poco para terminarlo. Y bueno, más adelante ya anunciaré el libro que estamos escribiendo. Que también, hago un paréntesis, habla de todo el tema del trading, de las inversiones financieras, pero también ahí entra el liderazgo. El liderazgo personal, el gestionar tus emociones, que de eso también vamos a hablar en el curso. Todos tenemos emociones. Y a las emociones hay que aprender a gestionarlas. No existen emociones ni buenas ni malas. Solamente la actitud que tenemos cuando se presenta una emoción. El miedo, teóricamente, es una emoción mala. No. Dependerá la actitud con la que enfrentemos el miedo. A veces el miedo te empuja hacia adelante y te hace conquistar cosas, porque si no te pones las pilas, lo pierdes todo. Y en otros casos te paraliza y lo acabas perdiendo todo. Al final lo que importa en la persona es la actitud, porque es lo único que podemos controlar. No se puede controlar nada más. Lo único que está en nuestro control 100% es la actitud. Lo demás, pues, se comparte. Bueno, y dinos algunas claves para emprender un proyecto con éxito. ¿Hay algún truco? Ah, las recetas mágicas. Bueno, de esas que me suelen llegar muchos e-mails pidiéndome recetas mágicas. No, no existe. O sea, las recetas mágicas las tiene que crear uno mismo. O sea, querer copiar modelos o formas que hace otras personas va a ser muy difícil, porque cada persona es diferente. La clave, ¿cuál es? Primero, conocerse a sí mismo, saber qué es lo que quiere alcanzar en la vida la persona, y sobre todo, qué huella quiere dejar. O sea, ¿por qué querés que te recuerden el día que no estés o que estés en esta vida? ¿Por qué te recuerden? Y para llegar a un proyecto, pues, al final tienes que estar alineado en lo que tú eras, porque lo vas a desarrollar con pasión. Un proyecto tiene que tener pasión. Si no tiene pasión, a los primeros obstáculos te quedas en el camino. Entonces, de todo esto vamos a hablar en el curso que va a comenzar en poquitas semanas. Bueno, esto engancha muy bien con lo que habla un sociólogo polaco, Wachmann Zygmunt, sobre modernidad líquida. Él habla de que las estructuras sociales antes pétreas se van licuando, y ahora mismo todo es liquidez. En economía pasa lo mismo, las grandes corporaciones se vienen abajo, surgen nuevas corporaciones en muy poco espacio de tiempo, en la vida personal pasa lo mismo, las familias tradicionales se rompen, empiezan nuevos modelos familiares, estamos en una sociedad líquida. ¿Esto afecta al líder? ¿Afectaría que la característica del líder actual debe ser la adaptabilidad sobre otras características de aprendizaje o conocimiento tradicionales? Sí, el líder al final actual tiene que ir abandonando un montón de aprendizajes pasados. Por eso en el coaching se habla mucho de las creencias limitantes, ¿no? Al final uno, las creencias limitantes son pequeños programitas que tenemos metidos en el subconsciente, y esos van actuando a medida que te van apareciendo las cosas. Si tú no lo reprogramas con lo que está avanzando la sociedad, evidentemente te vas quedando en el camino. Es lo mismo que tengas un sistema operativo Windows 95 y quieras meterle programas de ahora. Pues el ordenador te va a decir, actualice su sistema operativo, porque si no este programa no lo vas a poder cargar. Pues con la mente nos pasa lo mismo. Y el líder de hoy, cada vez más, se va a tener que aprender a adaptar a lo que viene. Y muchas veces tendrá que innovar y tratar de anticiparse a los hechos. Porque al final el que no se diferencia, el que no aporta valor en esta sociedad, se va quedando en el camino. Las viejas costumbres cada vez se van terminando. Al final todos los imperios y todas las épocas van cayendo y van viniendo nuevos paradigmas. A la velocidad que va la sociedad, evidentemente, el líder que no se adapte, no evoluciona, no aprende, no rompe límites propios, se queda en el camino. Es tremendo cómo ha evolucionado. Si comparamos teóricamente un líder del siglo XV con un líder de finales del XIX, hay una diferencia grande. Un líder de finales del XIX con un líder de finales del siglo XX es totalmente diferente. Yo creo que en este siglo XXI no va a haber un líder como tal, sino va a haber evolución de líderes, 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 sobreponiéndose unos sobre otros. La evolución es tremenda. Y después lo que tenemos todo el fenómeno de la red 2.0, cómo pequeñas personas que están desde su casa a través de una red como YouTube, Twitter, Facebook, cómo puede atraer tanta gente a través de diferentes mensajes o valor que le aporta, cómo la gente identifica. Y hace 10 años atrás hablar de eso era que nos estaban contando un cuento fantástico. Pues esto es así, a saber lo que será dentro de 10 años. Un proyecto personal no tiene por qué ser exclusivamente un proyecto económico. Exacto. Entiendo que un proyecto personal es un proyecto de crecimiento personal que te ayudará a formarte, a crecer como persona, a crecer como profesional, ¿no? Sí. Lo que pasa es que al final llega un punto que todo se une. O sea, cuando armamos de un proyecto personal, la vida de una persona abarca varias facetas. Y siempre lo profesional está muy ligado a lo personal. Lo importante que para una persona es poder unir lo que es su esencia de persona con el apartado profesional. ¿Por qué hay tanta gente tan insatisfecha en sus trabajos y trabaja de mala gana o rutinario o sin pasión o sin ilusión? Lo único que le mueve es la nómina a final de mes. Porque, claro, hay que pagar ciertas cosas y hay que vivir. Pero falta esa pasión porque están haciendo cosas que no van con su esencia de persona. Entonces, cuando una persona logra conectar su proyecto profesional, económico, laboral, con lo que es como persona, la persona, ese potencial que tiene lo puede desarrollar todo. Si estás en un sitio que no es el tuyo, evidentemente no vas a rendir al 100%. Entonces, un proyecto personal tiene que estar ligado completamente a un proyecto profesional. Porque una vez que está todo el puzzle armado, podés rendir al máximo. Y el gran problema que tienen la mayoría de las personas hoy en esta sociedad es que se dedican a cosas que no le gustan. Entonces, baja muchísimo el rendimiento y después, bueno, aparecen un montón de emociones que son un lastre para el día a día. Una persona que inicie el curso, al terminarlo, si hace el esfuerzo, ¿habrá cambiado? Bueno, sí, bueno, aquí de paso aprovecho una anécdota que tengo. Bueno, las recetas mágicas, sabés, que están a la orden del día. Me acuerdo hace un par de años, me llamó una persona que había dado un seminario en una empresa acerca del liderazgo. Me llama este hombre todo motivadísimo y me dice, mira, me ha parecido súper interesante y quiero convertirme en un líder interno y externo. Digo, bueno, vale, bien, estupendo. Le digo, ¿cuál es tu idea? No, no, quería saber si podíamos hacer unas sesiones, unas tutorías para poder ir aprendiendo. Le digo, sí, el trabajo. Mirá, yo te digo el plan que tengo. Esto era un miércoles. Me dice, empezamos el viernes. Después, la semana que viene hacemos cinco sesiones, la otra semana hacemos cuatro y el viernes de resumen final. Entonces, yo me pongo las pilas en esas dos semanas y tú me aseguras que después de estas dos semanas voy a ser un líder interno y externo. Y le digo, no. ¿Cómo que no? Si yo me pongo... Al final, me seguía dando vuelta y le digo, no. No, claro, él quería escuchar que le dijeran sí. ¿El tema cuál era? El tiempo. Si una persona intenta en diez días dar vuelta a todas sus personas que no hay tiempo para procesar. En este curso, como lo hemos espaciado entre sesión y sesión y hay tareas y hay mucha reflexión y hay mucha puesta en práctica, la persona que inicia el curso y cuando lo termina, estoy totalmente convencido que si lo ha hecho relativamente bien haciendo las tareas, cambia completamente. Vas a una persona diferente. Tú y Elena compartís un curso de coaching aquí en la propia UNED, en la casa. ¿Qué diferencia hay entre el curso de coaching o el curso de liderazgo? ¿Qué diferencia hay entre formar a un coach o formar a un líder? Primero, por empezar, la profundidad del curso. El curso este de liderazgo es mucho más profundo porque son sesiones en las cuales yo estoy hablando, estoy explicando y voy a dar tareas que se tienen que hacer entre sesión y sesión. El curso de coaching es algo más bien de distancia, donde se les va guiando a las personas a través de una bibliografía, tienen algunos ejercicios, pero no va a estar este seguimiento y esta continuidad que nos va a dar el reunirnos cada poco tiempo con las sesiones online. Entonces, acá va a ser como que se está más encima y se está trabajando muy seguido. El curso de coaching a distancia, al final el plan de trabajo se lo va poniendo cada persona. Por eso este es más intensivo, más de estar cerca de las personas. ¿Qué feedback tienes, Elena, de tu propio curso de coach? Bueno, la verdad es que ahora mismo se está produciendo, o sea que tampoco sabemos los resultados finales. Es un curso de introducción al coaching. Quería matizar que no es que tras realizar este curso se hayan formado nuevos coachs, porque es como para dar un barniz y a quien le guste profundice más en el tema. Yo creo que la aceptación está siendo buenísima. Hay gente que está trabajando muy duro, lo sabe más Germán, que está en contacto día a día con los alumnos, pero creo que el resultado está siendo muy positivo y sospecho que muchos van a terminar queriendo continuar haciendo el de liderazgo en gestión empresarial, porque bueno, al final está muy relacionado. Es como uno podría ser un primer estadio y el de liderazgo la continuación. Sí, el de liderazgo al final va a profundizar. Para que el que está haciendo el curso este de coaching, con el de liderazgo al final acabará profundizando todo este despertar que está teniendo en el curso que estamos haciendo de coaching. Pero bueno, los resultados los veremos pronto. Bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer uno que se quiera apuntar a nuestro curso de liderazgo en gestión empresarial? Pedro lo sabe mejor que yo. Bueno, pues puede entrar en la web www.uned.es barra EPE de la Escuela de Práctica Empresarial y ahí tiene el link del curso y se puede matricular a través de la Fundación UNED. Lo importante de esto es como lo dice, ¿no? De práctica empresarial. Y este curso es mucho de práctica. Sí, está ahí dando un poco de teoría, pero es práctica y darle para adelante. Un curso de la UNED a distancia, pero hay mucha práctica y habrá sesiones presenciales, online, en diferido, va a haber mucho material. Bueno, Pedro, quería para finalizar que nos contases, hemos hablado varias veces de la Escuela de Práctica Empresarial, que nos contases un poquito en qué consiste, ya que eres el director. Bueno, pues la Escuela de Práctica Empresarial es un proyecto que nos entusiasma en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresarial desde la UNED. Nos entusiasma porque es trasladar la formación tan seria y tan rígida, que muchas veces implanta la universidad, trasladar a un concepto de una formación práctica, evidentemente dirigida a que el alumno aprenda las necesidades reales de cada día. Entonces, es un proyecto que nos entusiasma bastante, ¿no? Dentro del marco de esta Escuela de Práctica Empresarial se están desarrollando cursos de formación precisamente para estudiantes de la UNED y profesionales que quieran adaptarse a los nuevos retos. Es decir, vamos a formar en necesidades reales. No vamos a formar en estructuras aprendidas, tradicionales, sino creemos que sea eminentemente práctico la formación. Y dentro de este Maremagnum, que es la UNED, que surjan iniciativas como esta Escuela de Práctica Empresarial con un enfoque de cursos muy aplicados, es bastante intuitivo de hacia dónde va la formación a distancia, ¿no? Y es un poco la idea que estamos ahora mismo desarrollando. Se acaba de implantar prácticamente, acaba de nacer prácticamente esta escuela y esperemos que crezcan con cursos como este de Liderazgo, que es un ejemplo claro de este tipo de formación. Bueno, pues os deseo toda la suerte del mundo. Seguro que os va fenomenal. Y por hoy esto es todo. Hasta pronto. Adiós, gracias. Adiós. Adiós.